Te vi sembrando una mata Agachadita en el suelo Y la fuiste sujetando Con un listón de tu pelo Mientras más iba creciendo También crecía mi desvuelo Mata de amapola Mata de encafé ¿Dónde está mi china? Que la quiero ver La mata candela La mata candela Mátala callando Que se quiere ir Mánde una cartita Desde San Andrés Con un matasellos Que decía al revés Es la matadura Que me está matando Por una morena Que me está negreando Música Música La mata caballo Mata del jagüey Quien te anda rondando Quisiera saber Mata de la coca Viene del infierno Dale calabazas Dale calabazas Que te está mintiendo Música Mátame la vida Mata de amargo Mata de amargo De una puñalada En el corazón La mata candela La mata candela La mata candil Mátala callando Que se quiere ir Que se quiere ir Música Música La mata Mátala Mátala La mata Callando Callando La mata Mata esa morena La mata Que te está engañando La mata